Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Miki Moreno, esto es el aula virtual de Tuquebatuques. ¿Escuchas esta música? Es un tema que se llama Valerie de Amy Winehouse y vamos a ver cómo acompañarlo con Percu de manera muy sencilla. Vamos a hacer un tutorial para que puedas ver cómo con un cajón, con un jembe, con lo que quieras, puedes acompañar la música que más te gusta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, mi amiga Raquel Molina lo va a cantar y tocar con guitarra, yo lo voy a acompañar con el cajón para que veáis cómo queda todo esto junto y después voy a hacer un tutorial para ver cómo tocarlo despacito, paso por paso, es muy sencillo y vais a poder aprender el ritmo para luego tocarlo. Vamos a ello. Gracias. 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 Lo hacemos otra vez. muy bien. Ahora que hemos visto cómo va lo vamos a tocar con el metrónomo bien lentito a 60 bpm. y. ¡Gracias! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo voy a coger de nuevo bien lentito y poquito a poco lo voy a ir subiendo. Veréis que en cada capítulo vamos a trabajar de manera un poco distinta porque en cada capítulo hay veces que me interesa poner el foco en trabajar algún aspecto. Por ejemplo, en el capítulo anterior siempre lo hicimos sobre metrónomo y bien lento. Esto es importantísimo y podéis seguir trabajándolo siempre porque trabajar sobre metrónomo es la manera que os va a dar firmeza en el pulso y trabajarlo sobre los tracks que tenéis grabados. Ahora bien, este patrón así que acabo de hacer, tocado tan lentito casi no entendemos el sabor que tiene, la intención que tiene. Entonces lo voy a tocar despacito y lo iré subiendo de velocidad para encontrarle una sonoridad diferente. Esto es algo que también podéis practicar. Coger un ritmo muy lentito para entenderlo y poquito a poco subirlo y empezar a percibir los distintos matices. Esto os va a ayudar a poder acompañar distintos estilos musicales que llevan un tempo muy distinto. Los hay lentitos y los hay más rápidos. Pero siempre, y esto es muy importante, darle prioridad al sonido antes que a la velocidad. Trabajar subiendo el ritmo hasta la velocidad en la que el sonido siga siendo limpito y bonito y tenéis control sobre los rellenos y los golpes acentuados y la velocidad poquito a poco con la práctica irá llegando sola. Porque si queremos correr desde el principio, el cuerpo va a aprender ese movimiento mal hecho, con poca precisión y siempre nos va a sonar sucio. Esto es importante. Bueno, has visto que el patrón es sencillo, se puede coger bien. Si te fijas en el tema cuando estábamos tocándolo, no voy haciendo todo el rato el mismo patrón. Va habiendo pequeñas variaciones y demás. En el curso vemos todo este tema de hacer variaciones, hacer adornitos. Si queréis echar un ojo a todo el contenido del curso, en comentarios está un link al curso y podéis ver un poco todo el contenido que hay y demás. También os voy a dejar link al canal de Raquel Molina, por si queréis escuchar su disco que tiene unos temas muy bonitos. Y nada, ahí si queréis dejar cualquier comentario, oye, ¿cómo acompañamos este tema o este estilo? ¿Qué ritmo puedo hacer aquí o allá? Pues escribirnos, dejar ahí en comentarios lo que queráis y lo vamos viendo, ¿vale? Venga, pues aquí me despido. Darle like, que nos ayudáis ahí a crecer un poquito y a seguir teniendo movimientos. Suscribiros, darle a la campanita, compartir si tenéis más colegas percusionistas que les pueda interesar. Nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!